Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Juan Carlos Álvarez. Estos son los deportes en abriendo brecha. Honduras enfrentará a Guyana Francesa el próximo 25 de marzo como visitante en el juego de repechaje para la Copa Oro 2015. Jorge Luis Pinto, técnico de Honduras, no quiere dejar nada al aire y casi con un mes de antelación viajará a la ciudad de Cayena para definir el hotel donde se hospedarán. El gerente de la bicolor Gerardo Ramos informó que este fin de semana él y Pinto realizarán el desplazamiento hasta que el país, ubicado en Sudamérica, queremos dejar listo hotel, transporte, parte logística y todo lo administrativo que necesita y estar de la mejor manera. Siempre en el campo nacional, el premundial sub-17 clasificatorio para el mundial de Chile de la categoría comenzará este viernes en San Pedro Sula. Con la participación de 12 países de la Confederación Norte, Centroamérica y del Caribe de Fútbol, con CACAF y cuatro boletos en juego. Los dos equipos que competirán están distribuidos en dos grupos, el A integrado por Honduras, Jamaica, Cuba, Estados Unidos, Guatemala y Trinidad y Tobago. Y el B formado por Canadá, Panamá, Costa Rica, México, Haití y Santa Lucía. En la primera jornada se jugarán los partidos entre Guatemala y Trinidad y Tobago, Estados Unidos, Cuba, Honduras, Jamaica. En la segunda, el sábado, se van a disputar los encuentros entre Panamá, México, Santa Lucía, Costa Rica y Canadá, frente a Haití. Y en el campo internacional, el Inter de Milán se impuso un acero en casa frente al Celtic, gracias a un solitario tanto de su hombre de moda, Freddy Guarín, en la vuelta de los diecisavos de final de la Europa League. El colombiano permitió a la hinchada interista respirar aliviada con un gol en el minuto 88. Ese gol de Guaraní certificó la clasificación del Inter para la siguiente ronda ante un Celtic que había empatado en la ida en los minutos finales 3-3. El lateral izquierdo hondureño Emilio Izaguirre fue titular y disputó todo el partido. Adison Ayine, Juan Carlos Álvarez, Deportes, abriendo brecha.